¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermano de NPC, se nota que te lo trajiste del MP3 Porque solo es un bebé, retrocede en su serie con un jodido CD Pero si te he contestado lo de Sabadell Oye loco, ¿pero tú a quién te crees que engañas? Tiene cojones que siendo el rival a batirme traigan a este que como mucho me hace un batido de papaya Hermano, saben que encima la hallas, tú vas a mi país y estás dando papaya Entendiste y no la haya Búscale en la RAE o si quieres en la Haya En la Haya contesto con la misma Porque me toca los huevos que me tiren de escritas estos canallas Tú vienes aquí pensando que me ibas a ganar Y se te queda la cara de chillarito después del mundial contra España Ellos mis manos porque yo soy chicharito Pero prefiero ser eso que andar de pulgarcito Entendiste pirovito Porque yo veo pirómana y se te para el pito Ya no sabes que digas eso Eres un retrasado Pero bueno, no es tan malo el chaval El ABDM de Bolivia sí que ha llegado a octavos No hablas de sabadez, sapo A ver si entiendes que yo aquí yo soy más capo Tú te prensas que eres bueno y yo prensas aquí con gramos Porque no podrás llegar a lo que en el barrio logramos Mira, espérate porque se va a acabar Porque no sé si eres bueno, pero más bueno es el scrum Me hablas del sapo que retrasa a aumentar Tienes las mismas aficiones que Nacho Vidal Ellos mis hermanos saben que es Porque yo salgo Siempre con colonias Yo parezco un jodido ruso Porque llego al espacio con Apolonia Oye, ya lo sabes, eres una mierda ¿Qué vas a contarme? Solo sueltas cernas Ya lo sabes, el scrum sí representa Menos mal que tienes piti No tienes la piedra Pero tú no eres Lucía A ver si entiendes Vete pa' Andalucía Hermano, porque tú eres una paya calva Nos vamos pa' Canarias pa' que me toques las palmas Mira, ya lo sabes, loco Te lo voy a explicar En verdad te doy una lección Has hablado de colonias para mí Eso es un perfume Para ti solo es tu tierra Y ahora fue una explotación Gracias por ver el video Gracias por ver el video